La música que llegó para quedarse, un clásico de todos los tiempos, las románticas del momento, lo último de Marger, ¡al fin! Al fin, mi amor, llegaste a mí, la soledad borraste, mi vida es como un sol Al fin, el cielo es más azul, las noches son brillantes ¿Por qué llegaste tú? Ahora encontré a quien decirle que yo por siempre lo voy a amar Tú eres un sueño que era imposible, gracias a ti entendí que se puede lograr Mi amor, el cielo es más azul Mis días son eternos Porque llegaste tú Ahora encontré a quien decirle Que yo por siempre lo voy a amar Tú eres un sueño que era imposible, gracias a ti entendí que se puede lograr Y en tu amor, sonríes Y todo es luz alrededor Y todo es luz alrededor al fin Gracias por ver el video